Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña el subcomisionado Carlos Cordero de Copeco y es que han iniciado la revisión de los vehículos para la semana de feriado que se da en octubre. ¿Hasta cuándo van a estar preparando estas pruebas? Bueno, a partir del día de hoy hasta lo que será el viernes antes del feriado se estarán haciendo las revisiones físico-mecánicas tanto acá en Tegucigalpa como en 10 sitios en todo el territorio, en San Pedro Sula, Tocoa, al mismo tiempo Ceiba, luego Santa Rosa de Copán, Comayagua, Choluteca. ¿No hay excusas? Porque prácticamente estamos hablando que hay un mes de plazo. Definitivamente, todas las unidades esperamos pues que acudan, por acá está ya todo el equipo técnico, los mecánicos, tanto de lo que es la dirección de tránsito como Copeco, como también de bomberos que van a estar haciendo las inspecciones. ¿El año pasado cuántas personas más o menos vinieron a estas revisiones? Bueno, el año pasado al hacer las inspecciones se realizaron alrededor de mil vehículos en Semana Santa, se inspeccionaron del sector público, al mismo tiempo algunos vehículos del sector privado que han venido a revisarse por medidas de seguridad. Así le pedimos a cada uno de los propietarios de transporte que agilicen el proceso de revisión, por un lado, por otra parte a las mismas personas del sector privado con sus vehículos, revisarlos antes de iniciar esta actividad. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que tiene que traer el ciudadano? El ciudadano debe traer toda la información que se requiere en cuanto, en primer lugar, a la legalidad del vehículo, todo lo que concierne a sus permisos de explotación, los traspasos al día y luego lo que corresponde a la parte mecánica, en cuanto a frenos, dirección y llantas y todo lo referente a una conducción segura. Muchísimas gracias. Bueno, en Tegucigalpa están ubicados en el campus del INFOC, así que nosotros le pedimos por seguridad vial y seguridad de los suyos que venga a hacerse estas pruebas y venga sobre todo a hacer las pruebas a su vehículo para evitar accidentes viales durante esta semana que se va a dar de feriado la Semana Morazánica que se ha denominado en nuestro país. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hablecomo Habla Televisión Digital.